¡Suscríbete al canal! 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 a nuestra zona, digamos, del área de tecnología. Y nos decían ahí que fue el año con mayor proyecto del área de tecnología. Eran más de 15, 20 proyectos del área de tecnología. O sea, fuimos destacados en la provincial. Verdaderamente nosotros felices. No nos esperábamos al impacto. Pero bueno, muy contentos y pasamos a la instancia nacional. Qué bueno. Y la cual participamos el mes pasado, te cuento un poquito. ¿Dónde fue esa instancia nacional? En Tecnópolis. En Tecnópolis fueron 4 o 5 días de viajes. O sea, que participamos días de mucha actividad. También días donde pudimos compartir. Porque bueno, viajé con las dos chicas que fueron a Bocera y acompañado por fuera del contingente con nuestra directora general para darnos, digamos, apoyarnos como equipo. Que bueno, gracias a Dios se pudo dar. Y participamos. Y sepamos. Verdaderamente fue una experiencia muy, muy rica, muy buena e impactó gente de todas las provincias. En la instancia nacional hay gente de toda la provincia. Había más de 800 proyectos. Y muy, muy felices nos comentaban y se acercaban a sacarse fotos con las mochilas que hemos llevado. Les preguntaban si las vendían. Nosotros de manera informal hicimos una pequeña encuesta. No, no estamos vendiendo, pero si la tendríamos que vender. ¿Cuánto nos pagaría una? Y nos dijeron precios de 6 mil a 30 mil pesos. Y bueno, nosotros felices, felices. La verdad, muy, muy contentos por la experiencia, por todo lo que hemos aprendido y los conocimientos que hemos traído de esa instancia. Ahí en esta instancia, ¿no? Que vos mencionabas de la instancia nacional. Incluso cuando yo vi las fotos en la preproducción serían de primer año aquí porque nosotros tenemos 6-6. Pero me daban la sensación como que eran chicas de tercer año. Parecen más grandecita por el tema de la foto. Y ellas siendo tan chiquitas, porque estamos hablando de nenas de 13 años, 13, 14 años. Sí, sí, 12 años. 12 años. Mirá, más chiquita todavía. ¿Cómo las vistes vos en el sentido de la soltura para hablar, para desenvolverse? Porque son chiquitas, la verdad, ¿no? Y que se hayan llegado hasta allá a Buenos Aires y se hayan desenvuelto. ¿Qué me podés decir? Mirá, vos sabés que se han preparado muy bien con el apoyo de la escuela y su trayectoria escolar. Le digo yo, esto es fruto de su trayectoria escolar aquí en nuestra escuela. Demos gracias a Dios de eso. Verdaderamente las chicas lo defendieron y los mismos valoradores que nos han tocado lo dicen en la devolución que nos hicieron. Ajá. Con una soltura, una capacidad para responder preguntas sin estructurarse. desarrollaron, desarrollaron, lo defienden al proyecto aproximadamente entre 30 y 35 minutos donde no hay pausa y no hay nada digamos estructurado. Mirá, vos. ellas ya como fueron partícipes saben responder y saben sin una estructura uno y los valoradores le hacían preguntas de arriba a abajo en el proyecto y ellas verdaderamente lo defendieron muy bien y ellos lo destacan eso en el informe que se me ha entregado. La verdad yo creo que cualquiera de los 30 chicos lo podía haber hecho de esa forma pero bueno las chicas les tocó a ella ir y las representaron y lo defendieron muy bien en todo el grado. Qué bueno, qué bonito che. Han logrado esa trascendencia bueno a nivel nacional tenemos conocimiento de que a través del obispo de su obispo que está en Roma ha llegado hasta el mismísimo Papa Sí, mira te comento cuando nosotros estábamos allá bueno viajábamos un día sábado no me acuerdo bien 24 meses pasado y el día viernes nos apresuramos con la confección de una mochila que le queríamos mandar porque sabíamos que el obispo viajaba a participar de la redacción del sínodo entonces también ese día viernes durante la mañana escribimos una carta una carta entre todos yo era el mediador pero bueno los chicos le iban escribiendo la pizarra otros se encargaban de escribir un pedacito cada uno de la carta así con la letra de cada uno una oración un renglón cada uno esa carta fue acompañando a la mochila que hemos mandado gracias Dios ha permitido que llegue al Papa que sepa que sepa de nosotros y bueno le digo bueno a mí me emociona tanto seguro no esperábamos un impacto así no esperábamos esa carta donde expresábamos los chicos expresaban cosas muy lindas fue acompañada digamos en el sobre un correo también sin esperar no sé nunca lo imaginamos tampoco una respuesta y ha llegado una respuesta no me diga si yo la tengo acá en mis manos si quieres te la compara dale por favor dale dale porque no estábamos enterados de ese dato se te ve emocionado va no se te ve se te siente emocionado no sí muy 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 emocionado porque bueno te leo Secretaría de Estado primera sesión asuntos generales Vaticano 14 de octubre de 2023 estimados en el Señor con esta atenta carta se han dirigido al Papa Francisco para expresarle su sentimiento de filiar afecto al mismo tiempo que le hacen partícipe de su proyecto que han realizado en el colegio me es grato comunicarle que el Santo Padre le agradece de corazón este gesto de cercanía con su persona por lo que lluega al Señor que les conceda la gracia de crecer cada día en su amistad con Cristo con estos deseos su santidad le suplica que recen por él y por los frutos de su servicio a la iglesia a la vez invocado la protección maternal de la Santísima Virgen María le imparte de corazón la implorada bendición apostólica que complacida hace extensión a su familia y además seres queridos aprovecho esta oportunidad para expresarle el testimonio de mi estimado en Cristo Monseñor Roberto Campis asesor bueno me emociona todavía leerla si y escúchame y cuando les llegó a los chicos que pasó la carta llegó al correo de la escuela pusimos el correo de la escuela llegó ahí nos enteramos esa mañana que que bueno que queríamos contarle de la foto sabíamos que habíamos recibido la foto por medio del obispo pero la carta por medio del Vaticano llegan por distintos medios cuando estábamos contando dicen miren llegó un correo y lo compartimos la verdad toda la institución muy emocionada y contenta pero que te parece gracias a la autoridad de la escuela le pudimos hacer una foto o sea a la foto le hicimos un presente a los chicos pusimos de un lado al obispo sante braida con nuestro santo padre y del otro lado fotos de los chicos y la carta también impresa en un papel fotográfico para entregarle a cada uno de los chicos que bueno como reconocimiento así tienen la carta porque bueno quizás no sé si lo han dimensionado todo lo que es recibir la bendición apostólica claro pero bueno estamos todos muy contentos y le digo hasta el día de hoy veo la foto y digo no lo puedo creer no lo puedo creer no empezamos a generar un gran impacto en la comunidad y bueno y haber llegado hasta el santo padre no y la ves también viste bueno como son estas cosas de hoy la viralidad y para los chicos me imagino esto de como algo tan simple que tal vez nació pensando solamente en no mojar los útiles ha tenido un impacto a nivel global y creo que en el conjunto de cosas partiendo de esto de laudato si yo todavía no tuve la oportunidad de leer la segunda parte bueno va a tener una trascendencia que ni se van a imaginar en lo que pueda llegar a pasar y me imagino que los chicos que en séptimo todavía su mundo circundante se reduce al barrio y un poco a la ciudad y ahí termina claro ahora tener esta expansión mundial vos ¿cuántos años tenés Joaquín? 32 32 ¿y hace cuánto ejerces la docencia? creo 8 años 9 años 8 y que te pase esto medio que te da vuelta la cabeza ¿no? y si sobre todo como decía yo pertenezco al camino neocatecumenal porque bueno buscamos madurar en la fe crecer en la fe mediante celebración como te dije te mandaba una foto estamos aquí al lado en el comedor en mi casa también bueno de comunidad preparando para la celebración bueno uno siempre pide reza y y se apoya en Cristo en la Santa en Santa Virgen y sabe que que verdaderamente recibir algo así de parte del Señor es porque Dios Dios lo permite tal cual sobrepasar los límites porque uno se puede haber llegado a imaginar a mí me pone muy contento la voy a poner en algún lado aquí en casa para leerla todos los días y acordarme bueno que que he recibido la bendición del Santo Padre tenemos la bendición y estamos y debemos cuidar de conservar esa bendición a través de bueno de los buenos valores que ha inculcado también este proyecto y que y que nos ha dejado porque bueno yo había leído la encíclica no completa pero gracias a esto digamos la he leído y he podido ser comunicador transmitir claro y inculcarlo inculcarle a los chicos valores como la responsabilidad sostenibilidad en acciones cotidianas ¿no? del cuidado de la casa común para enfrentar también desafíos futuros que el día de mañana ellos van a contribuir activamente en la preservación y la mejora de nuestro entorno claro claro tal cual che Joaquín ¿me repetís el nombre de la escuela? Centro Educativo Dioses Sano Pío 12 ah perfecto perfecto es muy conocida por Pío 12 pero bueno el nombre que compre este Centro Educativo Dioses Sano Pío 12 ah Colegio Dioses Sano también bueno para la historial de la institución todo un acontecimiento ¿no? en esto de no solo por las instancias de la Feria de Ciencias que probablemente con distintos otros proyectos puedan llegar a ya deben haber estado o puedan llegar a estar con esta resonancia pero sobre todo me parece esta esta trascendencia de que haya llegado a las manos del mismísimo Papa Francisco que yo incluso siento que debe ser no me parece que el nivel de santidad que debe tener este hombre no debe ni espera de que si la gente hace o no lo que él le pide pero ver que un grupo de chicos de 12 años se han puesto a las pilas con esto también es como como una oración así como él nos pide que recemos por él el ver que sus palabras caen en tierra fecunda y y hacen que el evangelio se haga fecundo a través de horas concretas para él seguramente por lo sensible que es como persona debe haber tenido un impacto grande ¿no? ¿no te ha hecho un miedo nada? ¿no les dijo nada el obispo? ahora bueno para la escuela te supongo bueno según todo lo que hablan en la escuela esta carta va a quedar en el libro histórico de la institución que ha registrado con la foto de los chicos de cuanto al obispo están todavía participando del cine ya hemos planificado esperando que vuelva invitarlo a desayunar o a compartir una mañana con los chicos y que él cuente cuál fue el impacto que él sintió cuando se dio y qué le dijo el Papa estamos cuando regrese sabemos que la redacción creo que termina el 29 de este mes y bueno a su vuelta su esperada vuelta lo vamos a invitar a participar en una mañana en una hora con los chicos compartir y saber qué qué dijo cómo cómo sintió esto del Papa ¿no? como dijiste quizás es un mimo para él para él que los chicos de 12 años están trabajando y dando fruto de lo que él escribió de lo que nos pide día a día que cuidemos la casa común buenísimo buenísimo Joaquín bueno Joaquín mira nosotros antes de tu nota tenemos un segmento que lo llevan adelante niños también de sexto grado y una alumna de tercer año de secundario si te parece yo le voy a pasar tu teléfono al productor de ese segmento que es otro profe para que los chicos nuestros le puedan hacer una entrevista a las chicas a las voceras y entre niños bueno difundan también el proyecto creo que puede ser interesante por privado nos ponemos de acuerdo ¿te parece? sí, sí por supuesto mira nosotros estamos a disposición de seguir socializando esta semana hemos vuelto de allá y hemos recibido invitaciones y a todas las invitaciones le dijimos que sí porque bueno hacernos conocedor dar a conocer nuestro proyecto es bueno porque bueno como hablábamos ¿no? fuimos invitados incluso por el gobernador fuimos invitados a distintas instituciones a compartir y estamos ahora te cuento esta es una información inédita nueva 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 estamos primicia primicia no te había contado la fábrica de una de las bolsas de alimentos se comunicó con nosotros hace tiempo y está muy interesado en ayudarlo en financiar o cobrar menos en la venta de estas bolsas para a cambio de que se la regresen a la bolsa para hacernos llegar a nosotros que bueno la fábrica está en mar de plata y ellos fueron a visitarlos cuando estábamos en en Tecnópolis en Tecnópolis y llevaron un presente para el chico un presente para mí bueno llevaron un par de bolsas para para seguir fabricando mochilas es que te digo que para para la marca también le suma es una publicidad es un marketing este no 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 espectacular espectacular bueno aquí llegó Guille que es el que hizo el contacto contigo así que bueno no sé si algo querés decirle hola Joaquín disculpa tuve que asociar un tema urgente pero te voy a invitar ya por mensaje privado para otro programa educativo así nos ponemos de acuerdo sí 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 mira y por último te comento y ahí te cierra nota que la información inédita que te decía la primicia perdón la primicia estamos reuniendo la material necesario y organizándonos para fabricar 30 mochilas que es la matrícula de un colegio de Chaco que nos comentaban en Tecnópolis que sufre los chicos no pueden acceder a la escuela la lluvia de barro cambio de clima constante barro para nosotros obtener esta acción solidaria y poder hacer llegar a esta escuela que realmente la están necesitando que bueno están necesitando y queremos terminar el año y para que ellos empiezan el año con una mochila nueva que bueno bueno mirá mirá lo que es la providencia de Dios nosotros estamos en contacto con Roberto Carlos Choque que está un poco en la radio online que tienen ahí en la catedral que está empezando a funcionar y si Dios quiere vamos a salir al aire también ahí en las rojas con el programa y justo le mando un mensaje bueno mirá lo que son las cosas de Dios un trango del pago tuyo va a salir en el programa nuestro hoy así que de alguna manera si no es mañana pasado poco día esta hermosa noticia también la van a poder compartir ahí a través de la radio bueno como es como es Dios los cría y el viento los amontona un poco así bueno entonces Joaquín muchísimas gracias bueno ya por privado por un lado Guillermo para esta radio escolar en la que te va a hacer la nota y por otro lado nosotros no es en lo inmediato sino cuando los chicos puedan también para que de niños a niños se hagan ese reportaje felicitaciones y digamos que no son casualidades sino causalidades y no coincidencias sino diosidencias tus palabras finales para despedirte bueno bendición para vos para todos tu audiencia a los hermanos en Cristo del camino de Catamarca a mis catequistas que viven ahí bueno y le agradezco por la nota y bueno bendiciones para todos muy bien Joaquín muchísimas gracias gracias Joaquín chau 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 chau